Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Android for All, ojo cuidado, conflicto internacional, Japón, Corea, la que se nos viene encima. Estáis preparados porque lo que viene hoy de verdad es uno de los vídeos que muchos de vosotros estáis esperando. Vamos a enfrentar a las dos bestias, LG G3 y el Sony Xperia Z2. Bueno pues como siempre vamos a arrancar, vamos a ver el aspecto físico, vamos a ver por fuera ambos terminales que como algunos ya imagináis son francamente diferentes el uno del otro, algunas cosas diferenciales, comenzamos. El Z2 es un terminal un poquito más alto, pero a su vez también es un poquito más fino, por contrapartida como estamos viendo el LG es bastante más ligero. Concretamente 8,2 milímetros para el Z2, 8,9 para el G3 en términos de peso, 149 para el G3, 163 para el Z2. Lógicamente esta diferencia de peso viene dada por los materiales de construcción. Por una parte el Z2 tiene uno de los materiales más premium, encontramos cristal y un acabado en aluminio que la verdad que sienta genial. Exacto, el G3 por su lado la verdad es que utiliza plástico, no obstante quiero matizar, sí que es verdad que utiliza plástico, pero nos gusta bastante su acabado a la mano. Y algo que creo que tenemos que decir porque es realmente importante es el tema de la ergonomía. El G3 es un terminal que nos parece más ergonómico, más cómodo a la mano, sobre todo por su curvatura en la parte de atrás y sobre todo por sus cantos más redondeados que no es lo que tiene el Z2. Una información importante que debéis conocer es que ambos terminales tienen tres colores disponibles, algo que siempre nos gusta. Dicho esto vamos a centrarnos un poquito en las características, en cuáles son las piedras de toque de cada terminal y en qué se diferencian. Si te parece vamos a empezar por el Z2. Venga, el Z2 es uno de los aspectos más diferenciales, es su botonera en su parte lateral, una botonera que está en una ubicación prácticamente perfecta, muy cómoda a la mano, unos botones muy buen acabados y la verdad es que es quizá el aspecto que más nos ha gustado. Otro aspecto también muy importante que nos ha gustado mucho es poder tener los altavoces frontales, algo que siempre agradecemos. Y detalle importantísimo y sobre todo que lo diferencia del G3, resistencia al agua y P58, un detalle importante. Clave diría yo. Por su parte, el LG G3, ¿qué le diferencia? ¿Qué le hace especial? Pues lo primero que le diferencia son sus botones en la parte trasera, fue una de las innovaciones que trajo el G2 y lo ha heredado evidentemente esta nueva evolución, el LG G3. Aparte de esto, otras cosas muy importantes como poder retirar la tapa trasera, algo Carlos que para ti es casi fundamental. Es importante poder acceder a una batería extraíble, también tenemos un slot para tarjetas microSD y también la última diferencia que encontramos y que alabamos del G3 es sobre todo sus increíbles marcos. Seguimos con nuestra review, ahora toca hablar del hardware de lo que tienen en su interior, tanto el LG como el Sony. La belleza está en el interior. Muy bien, Carlos, tú eres un tío profundo. Eso lo pienso, a veces. A veces, no siempre. Vamos a hablar del procesador. Ambos dispositivos Snapdragon 801, un procesador archiconocido, quad-core, no vamos a entrar en detalles. GPU, tenemos la Dreno 330 para ambos y en el apartado de la RAM, aquí sí que hay alguna diferencia, 2 GB para el G3, 3 para el Z2, aunque bien es cierto que existe una versión internacional del LG que también cuenta con 3 GB. Tenemos almacenamiento 16 GB para ambos casos, también vamos a recordar, en una versión coreana del G3 con 32. Conectividad, no os voy a aburrir porque prácticamente tienen lo mismo, vamos a contar con el elemental, 4G, NFC, GLONASS, radio FM, etc. Quizá un detallito del G3 es que tiene infrarrojos y ahora separan las máquinas, nos detenemos y vamos a lo realmente importante que es la batería. 3.000 mAh para el G3, 3.200 para el Z2. Sí, la verdad que una diferencia que numéricamente no es muy grande, pero a la hora de la verdad hemos encontrado diferencias de autonomía. No son flagrantes, no es una diferencia abismal entre ambos dispositivos, pero funciona considerablemente mejor la batería del Z2 a día de hoy. Nos ha durado más, simplemente. Hay un detalle muy importante que creo que debemos mencionar, lo hemos dicho más de una ocasión. El procesador 801, esta generación, en cuanto a rendimiento, la generación anterior no fue demasiado notable, pero sí que ha sido mucho más eficiente energéticamente. El Z2 lo ha aprovechado, en cambio la pantalla del G3 ahí quizá lo ha arrastrado un poco. Exacto, mejor batería encontramos para el Z2, este sería el resumen en el aspecto de autonomía. Eso sí, no me quiero ir sin decir que no nos hemos acordado, en el aspecto del almacenamiento que ambos dispositivos, como no podía ser de otro modo, incorporan tarjetas microSD. Vamos con el apartado del software, cuestión de gustos, quieres una interfaz ligera y con poco añadido como el Z2, quieres una interfaz con múltiples opciones como la del G3, ya más nos explica las diferencias. Venga, pues vamos allá, vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer, como estáis viendo, ambos con las pantallas apagadas y los vamos a desbloquear. ¿Por qué? Porque ambos evidentemente incluyen la opción de con un doble toque en pantalla desbloquear el terminal. Lo estáis viendo, pantallas de bloqueo para ambos, pantallas distintas, con alguna novedad, no code por parte del LG, como veis configuramos un código y lo desbloqueamos por parte de Sony. En esta ocasión tenemos simplemente el desbloqueo sencillo, típico, arrastrando nuestro dedo, podemos acceder a la parte de los escritorios. Aquí vamos a empezar a ver algunas de las diferencias de estas dos capas de personalización que, como ya sabéis, pero es mi obligación recordároslo, ambos corren evidentemente con Android 4.4 KitKat, como no podía ser de otro modo. De todos modos, como vais a ver enseguida, la forma de interpretar la personalización es bastante distinta. Zona de los escritorios, como vemos, algunos widgets de LG, también algunos widgets de Sony, estábamos viendo por aquí, por ejemplo, de las imágenes, audio, de la cámara, etc. Es algo que han hecho mucho hincapié, añadiendo algunos widgets diferentes. Tenemos en la parte inferior, evidentemente, los diferentes accesos directos personalizables, como no podía ser de otro modo. Tres botones en la parte inferior, exactamente iguales para ambos. Y, evidentemente, si pulsamos el botón central, accedemos al box en ambos dispositivos. Un box, que aquí sí que estamos viendo que tiene algunas diferencias. Como estáis viendo, estéticamente quizá no es excesivamente distinto, pero sí la ubicación es bastante diferente. Como veis, en el de Sony, si arrastramos desde la parte izquierda, aquí tenemos algo que a mí personalmente me parece bastante útil, como es directamente poder ordenar las aplicaciones, instalarlas, desinstalarlas, buscar aplicaciones nuevas, reordenarlas como nosotros queramos. Mientras que LG lo hace un poquito distinto, con un desplegable que tenemos en la parte superior derecha, donde tenemos algunas de estas opciones. También, como veis, tenemos diferencia entre aplicaciones y widgets, cosa que no tenemos en el dispositivo de Sony. Y es, bueno, simplemente una forma, como estábamos diciendo, distinta de reinterpretar este aspecto. Si hacemos gesto y pinza, como veis, tenemos los escritorios también en Sony, pero como estáis viendo también algo distinto. Tenemos cada uno de los escritorios, evidentemente en LG, los podemos seleccionar sin problema. En Sony los vemos en un carrusel y podemos, como os decía antes, que no tenemos los widgets en el box, los podemos añadir, por ejemplo, desde aquí. O también añadir aplicaciones, cambiar fondo o configurar el tema de nuestro dispositivo. Un aspecto diferencial que incluyó LG, ya lo vimos en su review, como veis, es este apartado, desplazando a la izquierda, donde vemos alguna información, LG Health. Y si queréis más información de esto, no me voy a entretener, os invito a que le echéis un vistazo a la review que le hicimos a este terminal. Si vamos a la barra de navegación de ambos dispositivos, aquí, evidentemente, también encontramos algunas diferencias. Lo está diciendo el dispositivo japonés, quizá más minimalista, con menos información. LG, el dispositivo coreano, como veis, hay más cantidad de información. Tenemos una barra superior para configurar algunos parámetros. Tenemos las aplicaciones Q-Slide, que son esas aplicaciones que corren, digamos, como una segunda ventana mientras seguimos utilizando nuestro smartphone. Configuración de audio, de brillo y, evidentemente, debajo, las notificaciones. En el Sony, como veis, tenemos directamente las notificaciones, no tenemos tanta información. Eso sí, podemos conmutar, con una pestañita en la parte superior, a los ajustes rápidos. También en LG tenemos directamente un paso que podemos ir a los ajustes del terminal. Unos ajustes que también os quiero enseñar en el dispositivo japonés y, como vemos, también son relativamente parecidos en ambos dispositivos. Hay algunas diferencias, pero, bueno, a niveles generales son bastante similares. Otro aspecto que creo que es importante en este software es ver un poquito el de la multitarea. La verdad es que se muestra, al menos estéticamente, de un modo bastante distinto. Recordad que en LG tenemos la posibilidad, como estáis viendo, de reescalar un poquito para poder ver la multitarea del modo que más nos guste. Y, como sabéis, evidentemente, podemos desplazar y ocultar las diferentes aplicaciones. En el caso de Sony, quizá más tradicional, vemos aquí las diferentes aplicaciones que tenemos abiertas y también, evidentemente, las podemos ir cerrando. Podemos cerrarlas todas o, lo estáis viendo en la parte inferior, tenemos lo que sería el equivalente de las aplicaciones QSlide de LG. Podemos acceder directamente desde aquí abajo. Evidentemente, podemos limpiar todo y limpiar todo también en ambos dispositivos de un modo muy similar. Otro aspecto en el que se diferencian ambos terminales es la opción de hacer multiventana en LG. Como veis, si dejamos pulsado la tecla atrás, tenemos la opción de correr dos aplicaciones en la misma pantalla de forma simultánea, cosa que no podemos hacer a día de hoy con el Z2. Vamos con las pantallas, apartado importantísimo en esta comparativa. La verdad que unos detalles muy diferenciales. LG G3, 5,5 pulgadas, tecnología True HD IPS Plus. Sony Xperia Z2 tiene una pantalla un poquito más pequeña, 5,2 pulgadas, aunque ya lo hemos comentado antes, que los marcos son más acusados. Tecnología IPS también potenciado con las tecnologías que siempre incluye Sony, Bravian Shine 2 y X-Reality Display. Pues unas tecnologías que nos ayudan a tener unos colores más vivos y llamativos. Apartado importante, donde también encontraron muchísimas diferencias, es la resolución, podemos decir clave. Es la gran diferencia, Carlos. Cuenta con la mayor resolución, una de las mayores resoluciones que encontramos en el mercado de smartphones. Resolución Quad HD 2560 x 1440 que le dejan 534 ppi. Una burrada. Una auténtica barbaridad por su parte. Más tradicional, Xperia Z2 resolución Full HD 1080 para 424 px por pulgada. Y un último aspecto, el tema de la protección. Gorilla Glass 3 para el LG Dragon Trail para el Xperia Z2. Bueno, muy buena protección, no tendremos demasiados problemas. Estos son los números, estas son las cifras. Y ahora viene la valoración personal. Vamos a empezar por el LG G3, que es el que tiene más características. La resolución Quad HD, ¿se nota? Sí. ¿Demasiado? No. Pero sí que se agradece poder contar con la interfaz adaptada a 4K, poder ver vídeos en 4K. Si lo vemos a su resolución, es increíble. Exacto, la verdad es que esta mayor resolución hace que el contenido, como dice Carlos, a 4K, lo veamos. Aunque no sea 4K, pero lo vemos a mayor resolución que el Full HD. Eso sí, cuando vemos contenido con una resolución menor, evidentemente la diferencia es muy poca. Resolución aparte, estamos delante de dos pantallas excelentes. Estamos excelente, matrícula de honor para ambos y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado que nos ofrecen ambas. Apartado del audio, aquí sí encontramos diferencias en dos aspectos. Por una parte, el Z2 tiene el audio situado en la parte delantera. El LG G3 lo tiene situado en la parte trasera. La ubicación nos gusta más la de Z2, pero el volumen es considerablemente más alto del LG G3. El altavoz de un vatio, como ya comentamos en la review, la verdad es que se oye muy alto. Sí que es verdad que a volúmenes muy altos distorsiona un poquito, pero la verdad es que se agradece poder oírlo realmente alto con el altavoz integrado del terminal. Y ahora, como siempre, veamos un vídeo y vemos ambas cosas. Los smartphones sirven prácticamente para todo, yo creo que son las nuevas navajas suizas del siglo XXI. Buena comparativa, Carlos. ¿La has interiorizado tú mismo? La tenía apuntada hace un momentito. Bien, bien hecho. Pero el número separado más importante es el de la cámara. La verdad que cada vez se están comiendo el terreno de las compactas y no es para menos. Dos muy buenos exponentes, Xperia Z2, 21 megapíxeles, puede grabar a 4K y a 120 frames por segundo. También podemos grabar a 4K y a 120 frames por segundo con la cámara con sensor de 13 megapíxeles del LG G3 con estabilizador OIS Plus para ayudarnos a conseguir mejores fotografías. Estas son las resoluciones, no vamos a entrar en detalle y vamos a entrar en valoraciones personales. Y como hemos hecho con el aspecto físico, ¿dónde sale mejor parado Z2? Exacto. Podemos decir que el Xperia Z2 tiene mayor resolución en las fotografías, eso ya lo sabíamos. Tiene algo más de detalle y un mayor rango dinámico que es la cantidad de detalle en imágenes muy contrastadas de luz. En el apartado del vídeo también hemos visto que el estabilizador funciona mejor en el Z2 por contra del G3. Eso sí, las ventajas del G3 también son muchas, sobre todo son en cuanto a la experiencia. Exacto. Tenemos un enfoque láser que es súper rápido, sobre todo enfoca muy bien en condiciones de poca luz. Tenemos una velocidad de obturación muy buena y nos ha gustado muchísimo el flash de doble tono, que cuando hacemos una fotografía la piel queda muchísimo más natural. Exacto, dos cámaras excelentes, diferentes, que yo creo que sobresale un poquito en calidad de imagen la cámara del terminal japonés. Eso sí, cuando apagamos la luz, lo que decías, ahora hablábamos del flash. Cuando apaga la luz yo no veo nada. Es normal, Carlos, es bastante normal. Vemos algunas diferencias también. Hemos visto quizá más ruido, más grano en el LG G3, aunque sí que es verdad que la foto se veía un pelín más luminosa. Quizá tira un poquito más de iluminación artificial del ISO de la cámara. Es como si juega con el ISO, por contra del Z2 tenemos menos detalle pero la imagen no tiene tanto ruido. Pues bueno, es lo que tiene uno sobre el otro. Y el selfie, bueno, normalito, ¿no, Carlos? Un selfie calcado, práctica media, nos encontramos con dos cámaras de 2 megapíxeles, una experiencia muy similar. ¿Tú crees que habrá vencedor en el rendimiento? Yo que tengo muchas ganas de ver qué pasa con resolución 1080, resolución 4HD y lo juego, por ejemplo. Bueno, pues vamos a comenzar ya con el rendimiento de ambos terminales, lo que muchos de vosotros estáis esperando. Y comenzamos con Google Chrome. Google Chrome con ambos dispositivos, misma requising, misma página, androforall.com. Y vamos a empezar por hacer un poquito de scroll con ambos y como veis la verdad funciona muy bien con los dos dispositivos. Doble pulsación, también con ambos funciona muy bien. Pins to zoom, recordad que el G3 tiene más resolución, con ambos también funciona bien. Parece que ahora, parece que había tenido algún problemilla, pero como estáis viendo también funciona muy bien. Subimos a la parte superior y vamos a intentar abrir el mismo artículo a la vez para ver cuál de los dos es más rápido en abrirlo. Bueno, estamos viendo, como veis, de momento parece que van muy parejos. Parece que ha cargado un poquito antes del Z2, nosotros hemos estado haciendo pruebas y la verdad es que prácticamente no hay diferencias. Otra vez, doble pulsación, muy bien funciona todo y vamos a volver a la página principal también para que lo veáis qué tal funcionan. Como veis también, van cargando. Mira, en esta ocasión parece que el G3 ha sido un segundito más rápido, pero como veis podéis apreciar diferencias muy pequeñas, muy buena experiencia navegable con ambos dispositivos y en este sentido no tendremos ningún problema y prácticamente tenemos un empate técnico entre ambos. Vamos a seguir y en esta ocasión vamos con Google Earth, una aplicación que también nos gusta probar aquí desde Androforol, para que veáis la experiencia, como decimos siempre, la verdad es una aplicación que requiere un cierto movimiento de gráficos. Lo estáis viendo, han tenido un pequeño lag ambos. Y bueno, ya lo estamos viendo cómo se aproxima a la península ibérica y vamos a ver un poquito la experiencia con ambos dispositivos. Vamos a hacer el gesto de pinza, como veis, van cargando ambos dispositivos. A una velocidad bastante similar, vamos a retroceder y como veis la verdad es que no parece que haya muchas diferencias entre ambos dispositivos. Vamos a realizar una búsqueda, de paso aprovechamos para que veáis un poquito ambos teclados. El teclado del Sony Xperia y el teclado que incluye el LG, que además tiene la posibilidad, algo que nos gusta, de poder redimensionarlo un poquito para que se haga un poquito más a la distancia que nosotros queramos utilizar. Vamos a ir a Ciudad de Madrid, España, vamos a intentar hacerlo a la vez para que veáis un poquito cómo es la experiencia. Y ya ambos dispositivos se van aproximando poquito a poco a la capital y como veis en general funcionan, yo diría que prácticamente igual. Evidentemente el hardware es muy parecido entre ambos dispositivos y tenemos una experiencia, como no podía ser de otro modo, realmente similar con ambos dispositivos. Pues seguimos con más aplicaciones, esta ocasión Field Trip, una aplicación que nos ayudará este verano a encontrar algunos lugares a los cuales podamos visitar o que nos parezcan interesantes. Vamos a abrir de forma simultánea algunos de los lugares para que veamos un poco la experiencia. Como veis tiene que abrir texto, tiene que abrir imágenes y tiene que abrir un poco la localización en el mapa. Como hemos visto el Z2 ha ido un pelín más rápido, no obstante como veis también muy buena experiencia con ambos dispositivos. Vamos a abrir el mapa también para que lo veáis y lo estáis viendo prácticamente igual, apenas tenemos diferencias de uno y otro dispositivo. Vamos a abrir más localizaciones en esta ocasión, sigamos, como vemos también un pelín antes el terminal de la firma japonesa y vamos a seguir con alguna más para que lo veáis. Venga, de forma simultánea también y bueno, la verdad como estáis viendo también parece que el Z2 la ha abierto un poquito antes, no obstante os digo la verdad las diferencias son relativamente pocas y funcionan evidentemente muy bien con ambos dispositivos. Ahora vamos a seguir y vamos a probar una aplicación que no puede faltar nunca, la aplicación de Androforol, os la hemos recordado más de una vez, es una aplicación que tenemos para informaros de todas las noticias, de toda la información que queráis requerir de nuestro blog, de nuestros vídeos, nuestras reviews, todo ello de un modo muy sencillo en la palma de vuestra mano y como veis ya la tenemos abierta también en los dos dispositivos. Vamos a pulsar el primer post también a la vez, parece que el Z2 ha sido nada, un poquito más rápido que el dispositivo de LG, pero como veis también funciona muy rápido, abrimos la pestaña, vamos a abrir reviews para que veamos nuestras reviews, vamos a pulsar la del G3, valga la redundancia. Mira, en esta ocasión parece que el terminal de LG ha sido un pelín más rápido, no obstante como venimos repitiendo en prácticamente todas las postes de rendimiento, bastante parejo, ahora ha sido el Z2 un poquito más rápido, vamos a probar una más si queréis. Para seguir viendo las diferencias y como os digo diferencias muy pocas entre ambos dispositivos, si acaso parece que en algunas ocasiones el Z2 es un poquito más rápido que el terminal coreano. Y ahora como siempre para terminar el rendimiento y para ver exactamente que tal funcionan, vamos con los juegos. Ya estamos de nuevo, la verdad que un rendimiento muy parecido. Sí, relativamente parejo. Y ahora vamos a hablar antes de las conclusiones del precio, en torno a los 520€ ambos terminales, depende de cómo busquéis en internet, igual encontrarás en una ganga, pero el precio es muy similar. Exacto, aquí en la caja de descripción tenéis los enlaces para que lo podáis ver y si os apetece y de oye mira me voy a gastar la pasta, me voy a renovar el smartphone, pues oye, pues adelante tú con ello. Tres puntos positivos, tres puntos diferenciales de cada uno de ellos y vamos a empezar si te parece por el G3. Y lo primero que tenemos que destacar y que es realmente diferenciador y mejor del Sony es el acabado de las dimensiones, lo compacto, lo ligero, la relación de aspecto, lo hemos dicho. Mayor pantalla pero un terminal más pequeño en algunas dimensiones, más ligero y sobre todo más ergonómico, se agradece muchísimo. Siguiente apartado positivo es el de la pantalla, no vamos a hablar del rendimiento, de lo que supone energéticamente, hablo de la pantalla. Un panel IPS fantástico, un tamaño de 5 pulgadas, unos marcos, cuando hemos contenido esa resolución la pantalla es excelente. Exacto, una pantalla grande y muy buena con lo cual oye, ¿qué más quieres? Pasamos ya al último aspecto positivo y tiene que ver con el volumen del altavoz. La verdad es que el altavoz integrado del G3 es de un vatio y se escucha muy alto, no decimos que sea malo el audio del Z2. Pero la diferencia es notable. Sobre todo en volumen, la verdad es que la diferencia es muy acusada. Y ahora vamos a ir con los puntos positivos del Sony Xperia Z2. Que también lo saben, lógicamente, quizá uno de ellos de los más importantes. Apartado de la batería, 3200 mAh, una experiencia bastante más positiva con el LG G3. Quizá el Z2 sea el mejor exponente de autonomía de esta generación. Está un paso por delante el terminal japonés de Sony del LG G3 y eso es prácticamente indiscutible. Segundo aspecto que nos gusta más del terminal de Sony, la cámara. No en todos los aspectos, pero que sí tiene algunos relevantes, sobre todo en calidad de imagen. Lo hemos dicho, un poco mayor rango dinámico, mayor resolución, más detalle. Y la verdad es que yo creo que los amantes de la fotografía preferirán hacer fotos con el Z2 que no con el G3. Y el apartado positivo lo encontramos también en la protección al agua y al polvo IP58. La mayoría de terminales de gama alta ya tienen una protección al agua, ya sea de una forma o de otra. El G3 nos ha sorprendido que no se haya subido al carro. Exacto. Así que resumiendo, yo diría que estamos delante de dos posiblemente de los mejores exponentes terminales Android de la actualidad. Dos terminales bastante diferentes a algunos aspectos, pero que ambos son súper recomendables. En el apartado de rendimiento prácticamente descalcado, sí que es cierto que la resolución 4HD del G3 en algún momento hemos encontrado algo de lag, pero no es nada excesivamente relevante. Exacto. Si nos tenemos que mojar, sinceramente, si tuviera que elegir uno, me cuesta muchísimo. La verdad es que llevo pensándolo mucho rato y es muy difícil. Yo creo que te tienes que decidir por gustos personales, por necesidades. Yo creo que si tuviera que elegir, a día de hoy, creo, creo que sufriendo mucho me decidiría por el Z2, pero de verdad que están muy, muy, muy parejos. Yo el G2 me encantó, el G3 me parece un terminal magnífico, pero yo me he acostumbrado al tema de la autonomía. Vengo de un ESU5, o sea, sé lo que es sufrir y el tener esta autonomía me parece increíble en el Z2 y luego, sobre todo, porque en resolución 1080 prácticamente se ve encalcado. Exacto, así que yo creo que ambos terminales son una grandísima compra. Ahora depende de vosotros y, sobre todo, lo que nos interesa. Que nos dejéis vuestras opiniones en los comentarios, cuál os compraríais, cuál os gusta y qué os ha parecido en la revista. Y ahora, como siempre, si le das al like y le das a compartir, ya haces el pack completo. Efectivamente, nos vemos muy pronto, que vea bien. Salud. Chao. Seguimos con nuestra review y ahora vamos a hablar de un aspecto... ¡Suscríbete al canal!